Bueno, en el caso de que Podemos no quisiera participar de una unidad popular en el de cara a noviembre, nosotros sí lo construiríamos en la medida de lo posible con todos aquellos que sí quisieran hacerlo, porque creemos que es la fórmula adecuada. Sería desgraciado que Podemos no quisiera participar, primero porque sus círculos yo creo, y lo noto por la calle hablando con ellos, que yo creo que sí están por la labor. Y en segundo lugar sería una desgracia, pero no para ninguna fuerza política en concreto, sería una desgracia para la gente, porque en esas circunstancias me temo que el bipartidismo seguiría gobernando este país y aplicando las políticas que nos están trayendo a esta situación tan lamentable para jóvenes y para mayores en toda la sociedad. Y creo que la única forma de hacerlo, el único camino posible para evitar que se consoliden esas reformas y ese neoliberalismo que nos está azotando como sociedad, es trabajar y cooperar conjuntamente en la unidad popular. ¿Es el mismo espacio? Pues si desgraciadamente Podemos decide ir en solitario y no participar de una unidad popular, está claro que competiremos y está claro que eso no será lo que valore positivamente la gente, está claro que competiremos y está claro que por lo tanto el bipartidismo saldrá más reforzado incluso antes de poder votar. Bueno, pues la verdad que yo me he quedado consternado al conocerlo, yo creo que se nos va un gran luchador por los derechos civiles y le vamos a echar mucho de menos. Nunca le conocí en persona, pero su trayectoria siempre ha sido profundamente admirable en esa lucha por los derechos civiles e insisto en que es una gran pérdida para todos aquellos que creemos en el progreso y en los derechos civiles.